hoy en esterefónica tenemos un tema bien interesante y que definitivamente nos compete a todos ya que pues cuidar el medio ambiente con pequeñas acciones se ha convertido en uno de los retos de las personas y bueno es que también durante la pandemia hemos visto el impacto aún mayor de los plásticos de un solo uso que podríamos decir son uno de los mayores contaminantes pero que estamos haciendo para cambiar esta realidad reducir el impacto que tenemos en ella pues hoy hablaremos con katherine correa ella es una emprendedora y por supuesto una luchadora por la ecología bienvenida a esterefónica katherine hola muchas gracias katherine bueno usted tiene un emprendimiento que le está apostando al medio ambiente en digamos en cuanto al uso de los plásticos no hablemos sobre cómo se gestó esta iniciativa sobre pañales ecológicos en katherine porque bueno uno piensa en pañales ecológicos y como que se remonta a la época de los pañales de tela ok bueno hace cinco años que tuve a mi hijo matías y me doy cuenta como mamá que esto es uno de los altos contaminantes porque es un producto de alto consumo a nivel mundial yo voy por ejemplo en en colombia más de 2 millones de veces usan a diario pañales y cada uno se gasta 7.000 pañales durante tres años entonces para mí esto pues creo como un gran impacto aparte también como el impacto ambiental que nosotros estamos haciendo como papás porque cada pañal se vio de gran 500 años entonces imagínate toda la basura plástica que nosotros estamos haciendo de ahí entonces nace como el proyecto empezar otra vez como como nuestras mamás a lavar los pañales sin embargo con algo moderno para las mamás de hoy en día que no tenemos suficiente tiempo entonces encontramos unas telas elaboradas en bambú que son biodegradables y son de fácil lavado no necesitamos pues como estar o tener como grandes tiempos para poder hacer todo este proceso sino que la lavadora se convierte en nuestro aliado claro que sí además que digamos este material es fácil de regeneración de la planta y de fácil también descomposición como digamos usted llegó a ese punto en decir voy a utilizar el bambú para utilizar o para hacer estos pañales desechables eso fue un proceso largo sin embargo yo soy diseñadora industrial de profesión y conozco pues muchos materiales todo desde allí empecé pues como simplemente en la investigación con con qué tipo de pañales son los que ya están en el mercado cuáles son sus usos encontré ese que es súper bueno por ejemplo para la piel del bebé porque no produce pañalitis ahí evitamos usar también la crema anti pañalitis para los bebés que tanta falta le hace falta con los pañales tradicionales claro y además que hay algo muy importante y que ha tomado también mucha relevancia y es el tema del testeo en animales porque este producto pues con este producto no se realiza si así es este incluso se considera un pañal totalmente vegano porque no hace testeo con animales y en su producción tampoco se necesita pues como este tipo de procesos catherine hablemos también sobre cuánto dura cada pañal y bueno también si viene por tamaños no porque los bebés bebés utilizan un poco más o usan un poco más o tendrían que ser un poco más este pañal y lo interesante de este pañal es que se puede usar más de mil veces si normalmente había dicho que un bebé gasta alrededor de 7 mil pañales desechables con esto solamente basta máximo 12 para un recién nacido pero si el niño de pronto ya está más grande un año necesitaría 63 pañales y el mismo pañal le va a servir hasta los tres años como estos tienen unos broche citos que se ajustan de largo y de ancho entonces vamos cambiando como el tamaño para el bebé y lo interesante también es que el mismo pañal es heredable entonces se puede usar con un segundo bebé muchas familias tienen un segundo bebé citó entonces pueden ahorrar también el dinero ahí con estos pañales bueno el pañal puede durar hasta cinco años o un poco más no también pues lo que usted mencionaba hace un momento que no tiene químicos en su composición por el que cuida la piel del bebé y cuentan con siete capas cuando hablamos de esas capas esas capas de que consisten bueno el inserto que es como lo que absorbe la orina es no lo que nosotros decimos es es como un tipo almohadilla entonces son siete capas de tela cocida son unas telas especiales y retienen y mantienen ahí como en la orina y estas siete capas lo que hace es tener una muy buena absorción similar a un pañal desechable este es un complemento del pañal como tal que es la cubierta impermeable lo que y bueno cada cuánto se debe cambiar en el día de este pañal el pañal como cualquier otro incluso no tradicional se debe cambiar cada cuatro horas por temas de higiene como el bebé está en constante contacto con con orines o popis entonces lo ideal es cambiar cada cuatro horas cuántos pañales han vendido y cuál es la meta para este año bueno nosotros hemos llegado a más de ocho mil familias en este momento con con óculo hace cinco años en promedio cada una compra unos 6 12 pañales entonces la idea de este año es poder llegar a los a los 100 mil bueno y supongo también que hay muchas mamás no que cada vez se concientizan más sobre el cuidado del medio ambiente como ha sido la acogida cátencia bueno en temas de pandemia nosotros crecimos enormemente porque las personas tomaron conciencia como a este impacto ambiental y aparte también pues como de muchas ciudades que estuvieron cerradas entonces por este tema como de facilidad las familias optaron por este tipo de pañal y también porque tomaron un poco más de conciencia entonces cada vez estamos haciendo como más discusión ayudando pues como a las personas o concientizando sobre este tema y a tener muy buena acogida bueno y ustedes donde producen estos pañales porque es muy importante saber nosotros estamos en medellín contamos pues con la colaboración de diferentes talleres con maquilas mujeres de más de 50 años que tienen como su propio negocio y ellas son las que producen pues como todo este tema de los pañales en esto definitivamente es un producto colombiano en donde pues pueden conseguir los pañales redes sociales página web ok nos pueden buscar en nuestra página web que es o colo puntocom punto ceo o colo es con ca y nuestras redes sociales en instagram y facebook como o colo bebés y también si quieren pueden obtener un descuento especial con el código de descuento de estereofónica claro que si el código de descuento de estereofónica que por supuesto es muy importante así que bueno katherine gracias por acompañarnos en estereofónica por hablarnos sobre este importante tema y también ese compromiso que cada vez tienen tienen o tenemos las personas con el medio ambiente claro que si la invitación es a todos para que podamos hacer algo porque nos queda solamente nueve años o si no vamos a colapsar entonces es tiempo de poder ayudar al planeta claro que sí claro que sí una felicidad vale chao